Y arreglamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos, y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Mami Mira, mi hija estaba ya Pero baile, baile, mira, está sudo Mira, requequequeando Oye, como te, porque además Tú, muchas de las canciones, o todas, yo creo Tú mismo las compones, sé yo Sí, sí, la mayoría de las canciones las